El índice barrial de precios de lo que corresponde el mes de junio. Nosotros venimos haciendo el relevamiento desde junio de 2017, o sea hace dos años. Y bueno, lo que vemos a grandes rasgos es que el precio del costo de vida de los santeños en este caso no ha dejado de subir, ¿no? Desde que nosotros arrancamos con este herramienta. Nosotros lo que hacemos es medir los precios de los productos de la canasta básica alimentaria. Son 57 productos de almacén, verdulería y carnicería y de eso nos aproximamos al costo de vida. El costo de esa canasta nosotros lo relacionamos con la línea de indigencia, la canasta básica alimentaria y la canasta básica total con la línea de pobreza. Y para el mes de junio de 2019, para no ser indigente, digamos, en Santiago del Estero se ha necesitado 11.443 pesos. Y para no ser pobre, estamos hablando ya de los 28.000, arriba de los 28.000 pesos, ¿no? Es una cifra muy alta y un porcentaje, digamos, que varía de mes a mes. El mes anterior estamos hablando que ha subido aproximadamente un 4.8% para la canasta básica y para la canasta básica total ha subido un 3.88%. Y si nosotros eso lo ponemos en la variación interanual, que le decimos de año a año, estamos hablando de junio de 2018 a junio de 2019, esto ha incrementado sustantivamente porque el porcentaje, digamos, de lo que nos está hablando es de arriba del 65%. ¿En qué alimentos, dónde se han registrado los mayores aumentos? Bueno, hoy estamos aquí en la plaza mostrando un poco de nuestro trabajo, pero también visibilizando cómo la plata no alcanza, porque además de que los precios suben, ha bajado el poder adquisitivo y el poder de compra y las ventas también. Y los precios que más han subido tienen que ver con los lácteos, puntualmente con el queso, la leche, el yogur. Después, digamos, en el rubro almacén lo que más han subido han sido el arroz y el fideo. Y en el rubro verdulería estamos hablando del tomate que ha subido un 80% en lo que va del año. O sea, es bastante la cifra y el costo de vida cada vez es más alto. Y no ingresa plata en nuestros bolsillos, ni hablar de que hoy se estaba presentando un informe en el Ministerio de Producción que son 200.000 las personas en el país que han quedado sin un puesto de trabajo en el último año. Entonces, si nosotros combinamos el costo de vida más la situación crítica que vive en la familia, no solo santieña, sino también argentina, estamos hablando de un combo bastante complicado, no solamente para la economía del país, sino también para la vida cotidiana de la gente.